Bien, vamos a desarrollar un ejemplo sencillo en HTML para ir familiarizándonos con las etiquetas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a intentar colocar un título en el centro, una imagen, un poco de texto en dos párrafos diferentes y luego otro subtítulo delineado a un costado y la posibilidad de tener un vínculo a un video de YouTube. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir a Visual Studio Code. Ahí tenemos el código con el que vamos a trabajar. Lo primero es que vamos a tener una carpetita de clase. Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Entonces, yo podría tener acá, por ejemplo, una nueva carpeta que diga ejemplo. Ejemplo le voy a poner ahí, ahí quiero tapar. Bien, entonces, en Visual Studio Code vamos a ir arriba donde dice File. Bien, vamos a poner acá Open Folder. Bien, y vamos a buscarla. Acá le ponemos ejemplo, le damos seleccionar carpeta y ahí es espectacular. ¿Está? Confiamos, siempre confiamos y arrancamos. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es un nuevo archivo con este botoncito. Ok, le voy a poner index.html. Ah, index es lo primero que el servidor busca en un sitio. Entonces, está bueno ponerle así al archivo. Y vamos a comenzar. Tocamos el signo de exclamación y ahí aparecen dos símbolos. Le doy Enter y ahí empiezo a trabajar. En el GAD, esa información yo no la voy a modificar. Solamente son opciones de compatibilidad y de idioma. Simplemente voy a cambiar acá el título. Le voy a poner ping pong. ¿Está? Bien, y acá voy a empezar, ¿no? Entonces, supónganse que voy a escribir el título. Para los títulos voy a utilizar una etiqueta que se llama H1, ¿no? H1, de H1 a H5. Yo puedo escribir títulos. Van a ver cómo va cambiando el tamaño. Bueno, en este caso escribo la etiqueta que tiene una etiqueta de cierre, barra H1. Y ahí pongo, conoces a ping pong. ¿Está? Lo guardo con control S. Lo guardo. Y con el botón derecho, si es que tengo instalada la extensión Live Server, si no, toco acá los cuadraditos y pongo acá Live Server y la instalo. ¿Está? Pero si ya la tengo instalada, con el botón derecho, open con Live Server y ahí aparece ahí, conoces a ping pong. Espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un párrafo. Bien. Entonces, pongo etiqueta P. Automáticamente, cuando cierro la etiqueta P, se cierra solo y ahí escribo, ¿no? Escribo ping pong, es un muñeco, muy guapo y de cartón. Bien. Fíjense que puedo poner acentos, no hay ningún tipo de inconveniente. Guardo y me fijo como queda. Bien. Ahí quedó. Pero quedó todo pegado. Por más de que estoy en un párrafo y diga enter, tengo que marcar un salto de línea. ¿Cómo se hace un salto de línea? Con la etiqueta BR. ¿Está? Espectacular. Ahora me fijo. Ahí está. Con ese ping pong y queda pronto. Bien. Vamos al segundo párrafo. Bien. Se lava la carita. Se lava la carita. Con agua y con jamón. Estamos con la clásica escena, ¿no? De jengibre con el enanito ahí de Shrek. Bien. Ahí está. Espectacular. Bien. Podemos poner, por ejemplo, vamos a poner otro título que diga ver el video en YouTube. Entonces, h2, por ejemplo, ver video en YouTube. ¿Está? ¿Verdad cómo quedó? Ahí quedó. Espectacular. Bueno. Y ahora vamos a empezar a vestir esto. ¿No? Entonces, una de las cosas que puedo hacer es poner una imagen. Primero, cuando trabajo con imágenes, tengo que tener una carpeta. Entonces, voy a crear una nueva carpeta en la red que se llame imágenes. Img o imgs. ¿Está? Y ahí es donde tengo que guardar la imagen que yo quiero. ¿Bien? Entonces, bueno, me voy a Google, busco una imagen. Ahí, por ejemplo, esa. La corré yo. Guardo la imagen. Creo que sea JPG o PNG. Guardo la imagen en la carpeta correspondiente, ¿no? En ejemplo, en img. Y ahí le pongo un nombre. ¿Quién pongo? ¿Está? Ok. Si eso está bien. Si eso está bien. Yo tendría que tener acá en la carpeta imagen, tendría que tener ping pong. ¿Está? Pero que incluso hasta se visualice. Muy bien. Bueno, ¿cómo hago para colocar la imagen en el HTML? El HTML es muy sencillo, ¿está? Después de conocer ping pong, por ejemplo, voy a utilizar la etiqueta img. Es una etiqueta que no tiene etiqueta de cierre. Entonces, pongo img y tengo que poner la fuente src. Ojo, a veces ponen ssr. Esa es una rueda común. Y ahí tienen que marcar toda la ruta. ¿Dónde está esto? Esto está en la carpeta img, barra y el nombre del archivo. Fíjense que ahí ya se lo sugiere. Lo marcan. Control-S. Y queda pronto. Vamos a probar. Vamos a mirar. A ver. A ver cómo quedó. Ahí está. Golazo. Espectacular. Ahí venimos. Venimos bárbaros. Faltaba cerrar ahí. Ahora sí. Quedó notable. ¿Bien? Uno puede. Uno puede jugar con el ancho. Con el ancho y con el alto de la imagen. Uno puede venir acá y escribir ancho. Yo qué sé. Por ejemplo, 400, alto, por ejemplo, 320. Estamos hablando de pixeles. Y ahí cambió. ¿Bien? Es espectacular. Bueno, el vínculo de YouTube, por ejemplo. ¿Cómo hago para poner un vínculo? Voy a utilizar, en este caso, la etiqueta A. Y acá tengo que poner href. Y ahí es donde tengo que decir cuál es la ruta. En este caso, como es una ruta de internet, lo que tengo que hacer es ir a YouTube, buscar el video y poner ahí el enlace. Entonces fui a YouTube, busqué el video. Ahí voy a copiar el enlace. Me voy acá. Aviso de Studio Code. Espectacular. Bien. Y acá cierro, cierro la etiqueta. Ya me pone solo el barra A. Y acá es este... Enlace al video. Tengo que poner un texto. Entonces, fíjense cómo queda. Lo pruebo. Y ahí, ahí abajo, queda el enlace al video. Lo que pasa es que cuando lo cliqueo, pierdo la ventana. Entonces, puedo trabajar con el target. ¿Dónde quiero abrirlo? Si lo quiero abrir, por ejemplo, en otra ventana, podría ser. Entonces, puedo venir acá y decir, bueno. Para target. Y ahí puedo poner Blank. Fíjense que cuando escribo ahí, me dice, ya me lo da. A, barrita baja, Blank. Entonces me lo va a abrir en otra ventana. Bueno, y después podríamos cambiar algunas cosas. Alineaciones, o tipo de letra. Pero eso se hace más desde hoja de estilo. Yo que sé, para adelantar algo, podemos poner, por ejemplo, acá, VG Color. Que sería el color de fondo y ponerle Yellow. Control-S. Y ver a ver qué pasa. Y ahí les queda. Pueden cambiar eso por un color. O pueden poner colores hexadecimal, por ejemplo. Esto está bueno. Entonces, ustedes agarran y buscan un color acá. El que sea. Acá copian el hexadecimal. Este que está con el, con la almohadilla. Se van a Visual Studio Code. Y acá, en lugar de poner la palabra, ponen almohadilla. O numeral. Y el código. Lo guardan. Y ahí. Open with my server. Y ahí les cambia. Ah. Bueno. Como primer ejercicio creo que alcanza. Así que bueno. Seguir metiendo mano y jugando con esto. Nos vemos en el próximo video. Y aquí. Y aquí.